Saludos amigos de Univision Deportes, platicamos con Gustavo Casasol, el representante de Alejandro El Caco Romero y su tentativa transacción del New York Red Bull hacia Club América. Número 1, la ficha está tasada por 12 millones de dólares. Las Águilas solamente han puesto 6.5 millones, a lo mucho ya cediendo serían 7.2 millones de dólares. Gustavo nos comentaba que si un club argentino fuese el interesado, solamente costaría 5.5 millones de dólares la carta del jugador, pero el tratarse del campeón del fútbol mexicano ha provocado que se doble la cantidad de esta ficha. Algo que ha incomodado demasiado al representante y al futbolista paraguayo, y es que se siente irrespetado porque solamente se está tomando en cuenta la parte económica del lado del New York Red Bull y no el deseo del jugador y tampoco la oferta de Club América que es alta. Así que tienen una sola esperanza, representante, jugador y hasta las Águilas de la América. Presionar al New York Red Bull para que deje libre a Alejandro Romero, dado que se va a convertir en agente libre en un par de años más. Así que hoy es cuando el equipo estadounidense puede recuperar un poco de la cifra económica. Asimismo hay otros tres aspectos por los cuales Alejandro Romero anhela irse a Club América, tanto que lo pone todos los días en las redes sociales. El primero es el familiar. Hasta ahora no le han podido visitar sus familiares en los Estados Unidos porque el New York no hizo los trámites necesarios. El siguiente es el deportivo y por último el económico. Todo lo mencionado ha provocado que Gustavo indique que se reduzcan al 20% las posibilidades de que Romero sea jugador de las Águilas de la América, pero no descarta nada hasta el final de este mercado invernal. Gracias y síganos en todas nuestras plataformas de Univisión Deportes. Univisión Deportes